La Semana Santa de 2014 ya es historia, forma parte de nuestro pasado, de nuestro recuerdo más reciente. Un buen tiempo que ha predominado, que sin duda ha favorecido que los desfiles profesionales se adquirieran mayor belleza, si cabe. Pero también esto ha tenido una repercusión directa, creemos, en la afluencia de uvetenses y de extranjeros que también han venido a nuestra tierra turistas en las calles de la ciudad. El sector de la hostelería ha hecho negocios, sin duda, hablan incluso de un incremento del 25% respecto a la misma época del año del pasado 2013. El sector turístico también habla de establecimientos que incluso han llegado al 100% de ocupación en los principales días de la Semana Santa. ¿A qué se ha debido este cambio de tendencia a la hora de salir a la calle, consumir, sentarse los establecimientos de hostelería? En definitiva, ese cambio de ambiente que se ha visto, ¿a qué se ha podido deber? ¿La campaña de recolección de la aceituna quizá o esos datos de la economía global que parece ser un poco más favorables en los últimos meses? Es lo que hoy preguntamos en Callejeando. Primera parada en este programa, la sede de la Asociación Local de Comercio, Industria y Servicios de Uveda Alcíser. ¿Qué piensan los profesionales, los representantes del sector turístico y de la hostelería en Uveda de cómo ha ido esta Semana Santa? ¿Qué cifras se manejan? Bueno, un balance positivo, puesto que afortunadamente el tiempo ha acompañado con respecto al año anterior y eso ha puesto de manifiesto un incremento importante de las ventas, no solo en la restauración, en el sector de la hostelería, sino también en el ámbito comercial, puesto que los días de la Semana Santa, al completo, a excepción del domingo de resurrección, pues ha predominado el buen tiempo y eso ha animado mucho a la gente a salir. Con el acicate de que además, bueno, pues la campaña de aceituna ha sido extraordinaria, comparada con hace dos años, incluso se han superado los niveles de producción de aceite de oliva y eso pues ha generado jornales que tienen una repercusión directa en la economía de la comarca de La Loma y también en la provincia de Jaén. En cuanto al sector de la hostelería, los datos que nosotros barajamos es un incremento de un 40% aproximadamente en términos generales con respecto al pasado año, puesto que, como digo, la Semana Santa ha predominado por el buen tiempo en comparación con el pasado año, donde escasamente pudieron salir algunas estaciones de penitencia, algunas procesiones y este año, excepto el domingo de resurrección, todos los días han acompañado y eso ha hecho que la gente se echara a la calle. Ha sido una Semana Santa positiva en todos los sentidos, también desde el punto de vista de este sector de la hostelería, del turismo, ¿Habrá tenido algo que ver, Bartolomé González, ese cambio de tendencia económica, esos datos a nivel global que nos dicen que la situación está un poquito mejor? ¿Esto ha podido tener cierto calado en la mentalidad de la gente? Bueno, lo que nos dicen los comerciantes, fundamentalmente, y todos los sectores, es que se está notando una cierta mejoría, muy leve. También estamos en un punto de inflexión, estábamos en todo lo bajo de ese punto de inflexión, ¿no? Entonces, pues, ojalá el buen tiempo siga acompañando a Uyde y Baeza, que son un destino turístico, que cada día tienen más consolidación, y eso, fundamentalmente, para el turismo de interior, acompaña que la evolución económica vaya siendo mejor, aunque de forma leve, y todo apunta a que así se va a mantener, con ese ascenso muy moderado durante los próximos años, pero bueno, todo lo que sea ir mejorando es positivo, y por tanto, yo creo que sí tiene una repercusión directa, esa mejoría que parece que está teniendo la situación económica, muy levemente. O sea, que el objetivo es que se continúe esa tendencia, tanto de buen tiempo como de cierto optimismo, ¿no?, para que a ver si la primavera termina siendo especialmente buena en las ciudades, ¿no? Bueno, hay un dato que es importante, ¿no?, en esa reflexión, que es el dato que el Banco de España sacaba días atrás, del ahorro neto que tienen las familias. Esto quiere decir que ha habido unos tiempos de mucha contención en el gasto, puesto que la expectativa era negativa. No es que ahora la expectativa sea para tirar cohetes, pero ciertamente hay una estabilización económica en ese sentido, con una leve mejoría, como digo, y todo ese dato es importante, ¿no? El ahorro de las familias supone que hay una predisposición a la compra, puesto que hay tesorería que hasta el momento han estado retenidas por la incertidumbre. Ojalá las expectativas se vayan mejorando y las incógnitas se vayan desalojando del sector económico. Datos positivos a nivel económico. Resultados de la Semana Santa desde el punto de vista de la Asociación Local de Comercio, Industria y Servicios de V, la representante del sector empresarial de nuestra tierra. Esto es lo que nos cuentan. Ahora intentamos conocer en la calle cuál ha sido la percepción de esta Semana Santa. Hemos salido más, hemos gastado más. ¿A qué se debe? Bueno, ¿cómo ha visto la Semana Santa en cuanto a la gente en la calle, en las terrazas, haciendo negocio en el sector de la hostelería? Ha habido gran afluencia de forasteros, de gente de ruedas, se ha volcado mucho, se ha tirado la gente a la calle, ha estado muy bien. El tiempo ha acompañado mucho. ¿Solo el tiempo o ha habido otras condicionantes para que la gente se animara? Yo creo que ha sido el tiempo porque había un invierno de agua, un invierno frío y entonces la gente cuando se viene el sábado se tira a la calle. Y la fiesta en sí. La Semana Santa deuda es muy importante a nivel nacional. También está la campaña de la aceituna que ha sido importante, ¿no? Sí, también. Todo ayuda un poco. La gente ha trabajado, hay dinerillo y quieras que no, pues han gastado un poquito. El sector de la hostelería habla a nivel provincial de un incremento de negocio del 25% aproximadamente respecto a la Semana Santa del año pasado. No sé si usted personalmente con su negocio comparte esa cifra. Yo incluso creo que más. Creo que más. Porque el año pasado como estuvo lloviendo, hizo frío, pues entonces este año ha venido bastante mejor. Y los que tenemos un bar pequeñito como yo, pues aprovechando la terraza, es más de un 50% más de negocio. ¿Hemos consumido más? ¿Hemos sentado y hemos pedido más raciones, más consumiciones que otras veces? Sí, sí, con diferencia. Con mucha diferencia. Perfecto. Pues, no sé, díganos qué perfil de cliente ha tenido. No sé si eran de Úbeda, turistas... Ha habido de todo. De Úbeda han habido muchísimo y turistas también, muchos, muchos turistas. Estamos muy contentos, todos muy contentos. Yo creo que no tiene absolutamente nada que ver, porque por mucho que se haya alargado la campaña de la aceituna, pienso que hay gente que todavía incluso no lo haya cobrado. O, por ejemplo, que tampoco haya sido tanta la cantidad de dinero que hayan podido sacar. Lo único que yo pienso es que ya la gente lleva como cinco años, incluso un poco más, agarrándose al bolsillo, sin gastar, etcétera, etcétera. Y ya lo que tenía era ganas. Entonces ahí creo que es la forma de ser del español, incluso del andaluz. De decir, bueno, mira, tiro la casa por la ventana, me da igual, tengo que divertirme, aunque sea esta semana y ya está. Pero no creo que tenga mucho que ver, ¿no? La economía creo que sigue igual. ¿Has notado en cualquier caso más gente en las calles y más gente en los establecimientos de celebridades? Sí, bueno, yo he estado aquí solamente la primera parte de la Semana Santa. He estado fuera y, de todas formas, tanto fuera he notado muchísima, muchísima más gente. Aquí en los pocos días que he estado también mucha más gente, pero casi la mayoría de la gente también es que no era de Úbeda. Son gente de Úbeda que vive fuera, pero también hay muchos turistas que nos han visitado esta vez, sí. Pues entiendo que por la campaña de aceituna que ha habido tan abundante ha habido más dinero y la gente ha salido más. Y, de hecho, todos los bares han estado llenos y todos los restaurantes todos los días de Semana Santa. Y la gente tenía otra cara, vamos, parece que ya la cosa va de otra manera. También somos conscientes quizás de esa recuperación, entre comillas, de la que hablan los datos macroeconómicos, de que la cosa va un poquito mejor, que la crisis comienza a abandonarnos poquito a poco. ¿También crees que eso ha tenido repercusión en el ambiente generalizado? Mira, yo pienso una cosa. ¿Quién no iba a decir a nosotros que íbamos a ser campeones del mundo de fútbol? Lo ganamos porque no lo creímos. Es decir, si la gente cree que estamos saliendo de la crisis, vamos a salir de la crisis. Es una cuestión de pensamiento. Si en el pensamiento tenemos que vamos a salir o que estamos saliendo, ya tienes otra actitud cuando te levantas por la mañana y salimos. ¿Y eso cómo se hace? Es que simplemente, y de esto saben mucho los gobiernos y de la información que dejan traslucir en los medios de comunicación, simplemente se cambian esos datos macroeconómicos, que son cifras. Tú puedes decir que la botella está medio llena o medio vacía. Estás diciendo siempre la verdad, las dos maneras de comunicarlo. Pero si dices que está medio llena, el pensamiento y la actitud de la población va a ser diferente. Entonces supongo que ahora ha tocado decir que la botella está medio llena. O sea que supongo que ya poco a poco saldremos de la crisis. Aun cuando no haya cambiado nada profundamente ni económicamente. Pero bueno, podemos, cuando cambiamos el pensamiento, cambiamos la realidad. Creo que ha sido más bien al buen tiempo que al aumento de lo que es la campaña de aceitunas. Que también la gente, pues este año atrás ha tenido más trabajo, porque la campaña de aceitunas dura mucho más que el año pasado. Pero bueno, también influye eso, que también lo que me has dicho tú, que lo que es el sueldo de los trabajadores también ha sido este año más fuerte que el de los años anteriores. Y más bien en el buen tiempo, ha habido muy buenas cosechas y la gente ha salido mucho, la verdad. Las vallas estaban llenas y el turismo ha crecido bastante, eso sí que ha sido verdad. O sea que tú has sido consciente del aumento de gente en las terrazas, por ejemplo, ¿no? Sí, en las terrazas y en todos lados. Ha habido mucha gente en todos lados, eso sí que es verdad. Pues hombre, yo lo he visto bien. Ha habido bastante gente, bastantes turistas y todas las cosas. Ha habido buen movimiento. ¿Y a qué cree que se ha debido este cambio de tendencia, podríamos decir? Bueno, tendencia, la gente tenía ganas de salir, tenía ganas de eso, no ha podido irse a otros sitios más a eso y ha llegado a venir a los pueblos a lo que era antiguamente la Semana Santa. ¿Cree que la campaña de la aceituna que hemos tenido, que ha sido récord, y también esos datos a nivel económico que están siendo un poco más favorables, han tenido algo que ver? ¿La gente se ha sensibilizado de otra manera? Pues sí, ha habido un poquillo más de dinero, un poquillo más de eso, para que la gente pueda salir, que estaba la cosa muy mal. Estaba muy floja, muy floja, muy floja. Las tiendas lo están sufriendo muy mal. ¿Y usted como profesional de lo suyo, en este caso de la venta de lotería, ha notado incremento? Estos días de Semana Santa, sí. Yo, gracias a Dios, la semana de la Semana Santa la he hecha muy buena. La semana anterior fue más floja, pero la Semana Santa es buena. Bueno, ¿cómo ha visto usted la Semana Santa, en cuanto a gente en las calles, haciendo negocios en los establecimientos de hostelería y demás? Sí, todo bien, todo bien. Ha ido muy bien, muy bien la Semana Santa, con negocios, con todo eso, sí. ¿Y a qué cree que se ha debido? Ha debido a la Semana Santa, que ha venido mucha gente de fuera, muchos parientes de la familia, ha venido para pasar aquí la Semana Santa, y mira, que se ha quedado todos los negocios, todo esto. El sector de la hostelería está contento, habla de incremento de ingresos respecto a la Semana Santa del año pasado, pero no sé yo esto a qué obedece, si ha sido la campaña de la aceituna que ha dado empleo, o ha sido también ese sentimiento colectivo de que la cosa, en cuanto a crisis, va un poquito mejor. Sí, pero se ha acabado la temporada esa de aceituna y toda la gente tenía un poco de dinero y ha pasado muy bien entonces, que si no era campaña de aceituna, no tenía dinero la gente para salir, para tomar algo o algo. Pero sí, se ha mejorado mucho el consumo este de... Y a la Semana Santa me han dicho que todo era lleno, todo. Las calles aquí, todo sitio, que mi mujer también trabajaba, sabe, de cocinera en un bar ahí, y tenía a la gente y estaba muy contenta que ha salido. ¿Y usted ha salido esta Semana Santa? ¿Ha gastado dinero esta Semana Santa? Yo, muy poco, porque soy parado, soy en paro y no han gastado mucho, han gastado para casa, han comprado en casa y nosotros, que yo soy extranjero, sabe, de Romania, y nosotros han tenido la Semana Santa junto con españoles, sabe, y entonces nosotros tenemos otra costumbre, aquí hay otra costumbre y... Pero han pasado muy bien, sabe, ha salido muy poco la calle, que no puedo salir así para gastar mucho dinero, pero ya, tenemos que pagar todo, alquiler de piso, tenemos que pagar la lua, agua, todo, pero en general sí, vamos bien. ¿En principio qué movimiento ha visto esta Semana Santa en Úbeda? Bueno, el movimiento no está aquí, está afuera en el campo, pero había un movimiento bastante, ¿eh? ¿Y a qué cree que se ha debido todo esto? El buen tiempo también, el buen tiempo ha influido, las temperaturas, el buen tiempo, y eso es lo que más ha influido, si hubiera hecho más tiempo, pues no creo que hubiera habido tanta gente, ¿no? ¿Eh? ¿Cree que la campaña de la aceituna y estos datos económicos que nos vienen tantos los días han tenido algo que ver? ¿La gente ha cambiado un poco de actitud? Sí, hombre, claro, ahí ya, vamos, bueno, había una buena cosecha y la gente siempre tira un poquillo, ¿no? Sí, para gastos y para todos, si hubiera no habido eso, pues se hubieran recortado un poquillo y hubiera habido menos gente, ¿no? En algo parecen estar de acuerdo todos los encuestados en este programa de hoy, el buen tiempo, sin duda, ha favorecido la campaña de recolección de la aceituna, también cuestión de mentalidad y de ser un poquito más optimista respecto a la situación económica que tenemos en la actualidad. En cualquier caso, la Semana Santa de 2014 en Úbeda se va a recordar por la afluencia de gente en las calles, también por esas altas temperaturas que han acompañado a los desfiles procesionales. Una vez más, Úbeda ha sido un lugar de encuentro en Semana Santa. ¡Gracias! ¡Gracias!